Yo no sé si has hablado con ella o lo has intentado... A ver, yo lo intenté al principio, cuando surge todo esto, yo intenté que hubiese un reconocimiento, que hubiese una rectificación por parte de la revista, porque sí que es cierto que nosotros no podíamos pedir la rectificación de la revista, la exclusiva no era nuestra, era de ella. Entonces, ella se negó en rotundo y por eso decidimos denunciar. Pero, bueno, si ahora quiere ya seguir adelante, es algo que está decidiendo ella, no nosotros. Nosotros estamos satisfechos con la sentencia, insisto, nosotros lo que queríamos era ese reconocimiento a nuestro trabajo, no solo míos, sino de todos los profesionales que trabajamos alrededor. Al equipo, claro. Sí, al equipo y bueno, hubo muchos profesionales que trabajaron alrededor de la boda, pues desde los pendientes, los zapatos, todo eso se lo conseguimos nosotros y en realidad era un poco ese reconocimiento a esa labor que nosotros habíamos hecho con ese trabajo. El nivel, insisto, el tema económico es para nosotros, evidentemente nadie la barba un dulce, pero porque no era exactamente lo que nosotros estábamos pidiendo, además el reconocimiento. ¿Y te gustaría igual hablar con ella directamente? Yo ya no tengo nada más que hablar con ella. De hecho, ha habido miles de ocasiones en las que ella se podía haber puesto en contacto con nosotros. Podríamos haber solucionado esta manera. Hubo un acto de conciliación al que ella nos presentó. Nosotros hemos puesto todas las posibilidades que podemos dar para que esto se solucione de la mejor manera posible y es ella la que me ha pedido. Entonces, bueno, insisto, de hecho, hay una sentencia de un juez y es ella la que está diciendo recurrir, no a nosotros. Bueno, pues enhorabuena por esa autoridad que al final era tu lucha. Esperemos que aunque recurra salga bien y a tu favor como ha salido. Lo que decía la justicia. Yo de momento estoy contentísimo con la justicia, confiaba en la justicia y sigo confiando en ella. Y bueno, pues lo que tenga que ser, será. Vale, pues muchísimas gracias, Emilio. A vosotros.